Buenas familias, por todo lo vea bien. Soy Luis El Kimista y en el video de hoy voy a mostrarles un pedacito de esto que está aquí. Que es la carretera del Valle, como bien dice el título de video. Espera, están arreglando Hesley, una empresa eléctrica. Están arreglando algo que parece, no sé. Algo sucedería. ¿Quién puede saber? Y bueno, pues nada. Recuerden que hay videos nuevos todos los días. Algo importante, diario, va a haber videos. Solo si Dios quiere. Por aquí hay muchos negocios. Negocios así como estos de vianda, pero tomar cerveza, chupa chupa y esas cosas también. Aquí hay una tienda de ropa muy buena. O sea, hay una tienda de ropa, que la ropa es pública. Es una calidad bastante buena. Son cosas nuevas y de calidad, es lo importante. Y han abierto muchas tiendas, eso es tienda particular. Han abierto muchas tiendas así, pero de ropa reciclada y cosas que son inventos. Pero esta no, esta sí es de cosas originales, cosas normales, o sea, cosas bacanas. Porque el problema también es que, la parte estatal no, esas tiendas desaparecieron. Guadalupe un poco, estát participation. Y ya está, a ver, no se lo que hay. ¡Graci! ¡No! ¡ SBITAS! ¡Gracias! 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 pero loco, loco nada, el correo pulo no sin 70 y nada el dueño de cartero congo bajó a 120 parece que hay bastante están buenos, están malos ese es el esquina del correo pero eso es terrible miren como es loco, es un platano pero bueno con dinero por aquí siempre hay ventas vacanones vacanones y nada, vamos a dar este videito por aquí espero eso, que Dios les bendiga muchísimo más hasta otro video chau chau ahí está la Rosa la Alberto Sosa chau chau p